Me fui con Corrie primero porque me dio la impresión la vez pasada que cuando elegíamos a Corrie o a Stoom, de una se pifiaba. De una lo llevaba. Sí. Realmente la que llevaba el reconocimiento valioso. ¡Ja, ja! 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 Ha 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 ha. ya todo es que me he de no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!